Una vez más, la Copa Esvío logra reunir a la familia a través de la vida sana y el deporte. El Estadio El Morro vio en acción a los cuadros de Municipal Talcahuano y Universidad Católica Chillán, ambos clasificados a la segunda fase del torneo. La Sub-12 comenzó la jornada sabatina en la Comuna Puerto, duelo que terminó empatado 3-3. Los pequeños valoraron la importancia de la Copa Esvío y el juego del fútbol. A veces nos descarrilamos porque son como un equipo normal, pero siempre nos volvemos a unir. Es un deporte como por ejemplo libre, que tú puedes correr y que tú... Yo no soy muy bueno en otro deporte, entonces a mí me gusta el fútbol porque, no sé, voy a patear y igual te voy a desquitar. Antes jugaba en un equipo de Valpén, pero ahora veo la diferencia y es mucho más competitivo. ¿Te gustaría seguir participando en la Copa? Sí. Yo no conocía a ninguno de los profesores, o sea, al profesor Alex que nos dirige, pero muy bueno. Luego fue el turno de la categoría Sub-14. Encuentro que terminó 1-0 a favor de Municipal Talcahuano, pero independiente del resultado obtenido, los pequeños valoran el hecho de participar en la Copa Esvío y la guardan como una grata experiencia. Bien, todos los partidos he sido titular. También he aprendido mucho, los jugadores son muy buenos. ¿Te gustaría seguir participando aquí en la Copa? Sí, ahí se aprende mucho también. Ha sido complicado porque hay varios equipos buenos de talla harto, harto bueno, y los delanteros son muy rápidos y complicados. ¿Te gustaría seguir participando en esta Copa Esvío? Por supuesto, ¿por qué no? Sí, es muy buena y aparte me entretengo mucho y me distraigo un rato de las tareas y el colegio y todo eso. La jornada concluyó con los duelos de las categorías Sub-10 y Sub-8, ambos jugados en simultáneo, que terminaron 6-0 a favor de Católica Chillán y 2-1 para Municipal Talcahuano respectivamente. Pese a su corta edad, los más pequeños resaltan la importancia de la Copa Esvío como la instancia perfecta para distraerse y demostrar todo su talento con el balón. Bueno, porque así tenemos la posibilidad de hacer más amigos y tener más pasión para el fútbol. Gracias a la Copa Esvío he podido conocer lugares que nunca en mi vida me hubiera imaginado que iba a conocer. Por ejemplo, ir a Hualqui, que ni sabía dónde quedaba, nada, todo eso. Que la otra fecha fuimos. La Copa Esvío, ¿cómo ha sido? Difícil, los arqueros juegan bien y también los jugadores han hecho hartos goles y buena la Copa. Los compañeros aquí son buenos y jugamos en equipo. En algunos partidos nos tocaron equipos fáciles y ganamos, pero ahorita en el juego anterior casi perdíamos. ¿Te gustaría seguir jugando en Copa Esvío? Sí, porque puedo meter más goles y puedo meter goles en la final y podemos quedar campeones. Juego, trato de dar pase, trato de meter goles, trato de hacer todo lo que puedo, pero no puedo porque no me quitan. Profesores y apoderados se manifestaron contentos con la iniciativa Desvío de promover el fútbol y la actividad física desde temprana edad, que se ve reflejada semana a semana en la realización de la Copa. Es fundamental el apoyo de la empresa, porque Esvío se ha caracterizado por muchos años en apoyar al deporte. Empezó con el fútbol profesional, que auspiciaba a varios equipos de la zona principalmente, de la octava región, a varios equipos. Tuvimos la posibilidad junto a Genova en algunas reuniones de sugerir que quizás esos recursos pudiesen ir destinados a otra población, en este caso a los niños, y de ahí nació la Copa Esvío. Es muy favorable que estas empresas realicen este tipo de campeonatos, y la idea es que cada vez más empresas también se vayan sumando a esta iniciativa, ya que es muy positiva, es un campeonato que abarca muchas escuelas y que ha ido creciendo año a año, con una muy buena organización, yo jamás he visto algún problema en alguna de las canchas, así que la verdad que es una muy bonita tarea la que realizan desde las empresas. Algo bueno, porque se está algo perdiendo a los niños, no creo que los clubes son solamente los más grandes, entonces Esvío está haciendo una actividad muy buena para los niños chicos. Es genial, genial que haya una oportunidad para ellos, para poder viajar, para poder conocer otros equipos, para poder desarrollarse también en lo que a ellos más les gusta que es el fútbol. De esta forma finalizó una nueva jornada de Copa Esvío en el Estadio El Morro de Talcahuano, donde nuevamente queda de manifiesto la importancia de este torneo en la vida sana y en la actividad física de un centenar de niños y jóvenes, que buscan dar sus primeros pasos en el fútbol profesional. ¡Gracias!